En Mamá, soy mujer, diario de una chica trans de Daniela Requena, nos sumergimos en una historia de autodescubrimiento y valentía. Este libro autobiográfico narra la vida de Daniela desde la infancia hasta la juventud, destacando su proceso de transición como persona transgénero. A través del característico humor y desparpajo de Daniela, exploramos los desafíos que enfrentó al comprender su identidad de género y la lucha contra los prejuicios que persisten en la sociedad. La autora comparte su experiencia de manera sincera, inspirando a todos a aceptarse y ser auténticos. Mamá, soy mujer es un relato conmovedor que destaca la importancia de romper el tabú en torno a la realidad trans y promover la aceptación. No te pierdas esta poderosa historia de autenticidad y superación.